¿Qué lectura haces de lo que está pasando en Santa Cruz particularmente? La posición del Comité Interinstitucional que pese a las varias y reiteradas oportunidades para dialogar sobre el censo técnicamente, primero tenía que hacer una reunión aquí en La Paz, han decidido llevarla a Santa Cruz para que participen. Y en todas las respuestas es no, no, no. Parecen no acompañar un tema que es absolutamente técnico o porque no tienen las respuestas o porque hay otra cosa de fondo. ¿Cómo se analiza desde Santa Cruz este momento? Porque la convocatoria ya está hecha, se va a realizar mañana en Santa Cruz, pero hay una negativa de estos tres sectores, gobernación, universidad y también el Comité Cívico de Santa Cruz. Mire, creo que es importante tener en cuenta a estas alturas ya del proceso de diálogo iniciado que ha constado con múltiples escenarios en los cuales el gobierno ha desplegado a las reuniones aquí en Santa Cruz para tratar de avanzar en los consensos necesarios, que no existe una voluntad por parte de la gobernación de Santa Cruz en particular y esto obedece a una agenda política. Cuando escuchábamos las resoluciones emitidas por el cabildo al que asistieron y que organizaron Luis Fernando Camacho y otros, el Comité Cívico y otras instituciones, aparte de la institucionalidad de Santa Cruz, nos encontramos con una agenda cuyo pilar central sí era efectivamente la demanda de que se realice un censo en tiempos absolutamente desproporcionales en términos técnicos, pero también el inicio de una demanda de carácter político negativo, cuando veíamos que solicitaban un juicio al expresidente Evo Morales, cuando veíamos que ellos decían que se iban a sumar a las movilizaciones de la época y a las demandas que este sector tenía. Es decir, el intento de construir una agenda política de oposición en vez de sentarnos a discutir técnicamente, como lo demandó, por ejemplo, el alcalde Johnny Fernández. El segundo punto que me parece preocupante en Santa Cruz es que el carácter histórico de esta fracción opositora en Santa Cruz no es precisamente el más democrático. Es el mismo que durante la construcción de la media luna intentó impedir en los territorios o en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija el ingreso de Evo Morales, es el mismo que promovió la toma de instituciones el año 2008 luego de haber perdido en el referéndum revocatorio, es el mismo que tras la victoria de la Constitución Política del Estado decidió iniciar esta aventura de carácter terrorista y que hoy está siendo observada. Y es el mismo que una vez vence nuestro actual presidente Luis Arce las elecciones, plantea impedir la toma de mano. Entonces nos encontramos frente a una oposición violenta y que con todos esos antecedentes históricos hoy está nuevamente intentando disciplinar a los actores políticos en Santa Cruz para que sigan su agenda de desestabilización. ¿A qué me refiero con disciplinar a actores políticos de Santa Cruz? Intentan disciplinar las decisiones del alcalde del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández. Intentan disciplinar las posiciones del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, de la Cámara de Industria y Comercio. Intentan que estos sectores se plieguen a las posiciones más radicales de estos sectores que abandonan las mesas de diálogo y rompen los espacios de concertación que puedan existir. Entonces uno se da cuenta allí por la trayectoria de estos sectores que aquí lo que buscan no es un censo desarrollado en condiciones efectivas, sino construir una agenda política de oposición. Bien, y continuamos conversando sobre este tema. Adriana, buenas noches. En términos de lo que estarían llamando, estarían convocando en este cabildo del 30 de septiembre, se hablaba sobre un paro indefinido. Las condiciones bajo las que se estaría convocando a un paro indefinido no son las mismas de las que se llevó en 2019, momento al que hacen referencia como un momento en el que se pudo ganar, digamos, al gobierno nacional, al movimiento, al socialismo en específico. ¿Cuáles son estas condiciones actuales? ¿Podría ser sostenible llamar a un paro cívico indefinido que pueda tener una relevancia política en Santa Cruz? Bueno, por supuesto, estamos en condiciones distintas y es que la aventura golpista tuvo un fin el 18 de octubre cuando ganó las elecciones nuestro presidente actual, Luis Arce, y nuestro vicepresidente David Chocohuanca. Esa aventura golpista que hoy intenta nuevamente apelar a la memoria y a la retórica de la desestabilización cuando convocan el 21 de octubre realizar un paro cívico. Pero, ¿sabe cuál es la diferencia? Es que ellos, primero, en Santa Cruz no cuentan con la venia del alcalde y eso implica no contar con un despliegue de recursos y de una estructura institucional favorable para la desestabilización. Tampoco cuentan con el respaldo de una gran mayoría de alcaldías en el departamento de Santa Cruz que prefieren que el censo se desarrolle con condiciones técnicas favorables que permitan delinear la política pública en los siguientes 10 años. Y tampoco ha encontrado eco en alcaldes y gobernadores del resto de los departamentos. Por eso es que Luis Fernando Camacho, el día de ayer, los ha llamado traidores, porque no siguen la línea de desestabilización, porque prefieren cuidar los intereses de sus gobiernos departamentales, de sus gobiernos locales, de los ciudadanos de sus gobiernos territoriales, por supuesto que no se quiere empregar a la agenda de desestabilización. Esto, además, se vincula con lo aislado que se vio Luis Fernando Camacho cuando se negó a asistir a la inauguración de la Feria Expo Cruz y cuando muchos alcaldes y gobernadores cuestionaron la posición de impedir la presencia del presidente Luis Arce en los actos cívicos departamentales. Con estas actitudes del señor Luis Fernando Camacho, pese a intentar coordinar acciones a nivel nacional, lo único que hace es aislarse aún más de quienes, aún desde la oposición, pueden tener posiciones más razonables, sustentables en términos técnicos y, por supuesto, más democráticas. Hace falta un debate técnico, específicamente allá en Santa Cruz, donde efectivamente se puedan responder todos estos elementos en discusión y las dudas que existen en el nivel nacional al respecto. Adriana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Esperamos tenerte en una siguiente oportunidad. Hasta luego, Camila, hasta luego, Iván, y un saludo también para Pedro. Muchas gracias, buenas noches a la audiencia. Un saludo también a Santa Cruz. Bien, vamos a seguir profundizando el tema y nos vamos a trasladar hasta Santa Cruz con Pedro García para seguir hablando de este tema, porque hay preocupación de la gente en Santa Cruz. Pedro, hemos escuchado muchas voces de diferentes sectores en Santa Cruz que no están dispuestos a parar, uno, porque afecta su economía, dos, porque frena el crecimiento económico, tres, porque su derecho es trabajar si quieren hacerlo. ¿Cómo está el panorama en Santa Cruz y con quién conversaremos en los próximos minutos? Bueno, Iván, permíteme saludarte otra vez, igual a Camila, lo propio, y saludar al viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz, está con nosotros, para darle las buenas noches, con él vamos a hablar hace...